¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Seguro que ahí viene! ¡Seguro que está lista! ¡Hermanita, ven! ¡Déjame verte! ¿Qué les parezco? Yo hubiese querido un vestido más sencillo, pero Marcia se empeñó. ¿Qué te parece, abuela? Bueno, si esa chica lo escogió, ella está más al tanto de la última moda. ¿Y a ti? ¿A ti, Mónica? Mi vestido más atrevido es un hábito de monja al lado de eso. ¿Sí? Me voy a cambiar. No, 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 no. Estás loca. ¿Y qué te vas a poner? No sé, abuela. Es mejor no ir. Ah, ¿y me vas a dejar vestida? Además que quedarías mal con los invitados de Marcia y con la familia de tu novio. Pero, pero, abuela... Déjate de tonterías. Que después de todo, jamás en tu vida has estado mejor vestida. Ese traje es carísimo. Tiene que ser una maravilla si vale tanto. Es que yo no digo que el traje sea feo. Lo que digo es que no va conmigo. Ni el traje, ni el maquillaje, ni el peinado, ni nada, ni los zapatos, nada. No, 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 no importa lo que tú pienses. Esa chica hizo que te vistieras y te arreglaras así. Bueno, por algo será. Y si lo que quieres que llames la atención, lo va a conseguir. Te lo aseguro. El que se va a llevar una sorpresa tremenda cuando te ves, Alejandro. Va a creer que le cambiaron de novia. Ya, no me angusties más. De acuerdo, de acuerdo. No digo nada. Que se diviertan mucho. Dale mis saludos a los distinguidos padres de tu novio. No comas, dones, abuelita. Que se diviertan. Gracias. Bueno, voy a darme un último retoque. Ay, al fin se fue tu hermana. Ay, quería verte porque después ella me dice... ¡Emi! ¿Qué? Emi, estás divina, deslombrante, fascinante, hermosísima. ¿Te pareces a la mujer del almanaque que está en mi cuarto? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te lo quitas? Porque sí, porque sí, son demasiado llamativos. Pero, ¿quién dice eso? Esos aretes están de última moda. Fíjate que son igualitos a los que usan las misas universo. Precisamente, precisamente, porque son demasiado llamativos. Yo no voy a un concurso de belleza, género. Ese debe ser Alejandro. Sí, 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 yo voy a ver tú. Ay, qué herida. Hola. Bueno, no sé, género. Supongo que María Mila no está. Yo me toco más temprano para... No, no, venga, venga, mire. ¿Qué le parece? Ay, verdad que me ha dado un cambio así, tremendo. Sí, sí, sí. Sí, sí, en efecto. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ha ocurrido vestirte así, eh? ¿Luzco mal? No, no, no sé. Quizás estés muy elegante, pero... ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Es que a mí no me pareces la misma que he conocido siempre. Parece... Pareces otra mujer. Mi amor, lo siento, perdóname. Pero Marcia fue la que se empeñó. Ella me aconsejó, ella me acompañó. Mi amor, perdóname. Sí, mejor no vamos. No, 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 no seas tonta. Yo te encuentro rara porque... Bueno, no estoy acostumbrado a verte así. No, no es que luzcas mal, ¿no? Mi amor, tú siempre estás preciosa. Es solo que esa forma de vestirte, de arreglarte, te hace... Más llamativa. Eso sí. Pero si Marcia dice que estás bien... Yo, yo, yo le agradezco mucho. Lo que pasa es que yo no me siento... Yo no, no estoy como... No, 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 vamos, vamos. He estado un poco asustada, ¿eh? Pero se te pasará cuando lleguemos allá. Lo peor es el primer momento. Pero verás que después que te presentes algunos amigos... ...y entres en confianza, ya te sentirás bien. Sí, mi amor. Es que para mí esta noche es muy importante. Tu papá va a estar allí. No, 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 tú despreocúpate de papá. Pórtate simplemente como eres tú siempre. Así serena, sencilla. Eso bastará para que conquistes a todo el mundo. Además piensa que yo voy a estar contigo. Va a estar también mamá, va a estar Gaby. También la misma Marcia que quiere ayudarte. Sí, sí, mi amor, sí. Tienes razón. Si voy nerviosa y con temor, esto va a ser peor. Sí, no hay motivo para eso. La gente que irá a casa de Marcia... ...está de la mejor disposición para darte un buen recibimiento. Y ya sabes lo que te dije. Sé natural. Es todo. No te estoy pidiendo nada del otro mundo, ¿verdad? Solo que seas tú misma. ¿Varás? Sí, sí, claro que sí, mi amor. Claro que lo haré. Y todo va a salir bien. Deseo con toda mi alma que todo salga bien. Por favor, voy a traer a la gente que está en el fondo de la sanita, ¿sí? Marcia. ¿Cuándo llega la novia de Alejandro, ah? Me muero por conocerla. Bueno, ya debería estar aquí. ¿Y es bonita realmente? Ya conoces el dicho, la suerte de la fea, la bonita, la deseada. Tú ves en la calle a cada hombre con cada mujer, que te preguntas qué le vio. Bueno, pero María Emilia no es fea. Pero hace falta pulirla. ¿Pulirla? Sí, figúrate, una chica que es pobre, que vive en un departamentucho, que se está cayendo de viejo. Ay, no me digas, Marcia. ¿Con una cifo a caer a Alejandro? ¿Y nosotras que suspirábamos por él? Bueno, así son las cosas de la vida. Los hombres a veces pierden la cabeza con quien menos se lo merece. Me sorprendí mucho al verte. Hacía bastante que no nos reuníamos. Me encontré con Marcia y me invitó. De verdad que nos habíamos distanciado un poco. Pero ya nos reuniremos más a menudo. Eso espero. Vine con un poco de curiosidad por conocer a la novia de Alejandro. ¿Qué tal es, ah? Es una chica muy bella, muy dulce, muy sencilla. La excepción de la regla en nuestro ambiente, ¿no? No, ella no pertenece a nuestro ambiente. ¿Cómo? Pero entonces... Procede de una familia ilustre que tuvo una notable posición, pero que después se fueron a la quiebra. Ella se ha criado en un ambiente humilde. Debe ser por eso que se mantiene pura, sencilla, a pesar de ser una mujer muy bella. Buenas noches. Ah, hola. Oye, estás elegantísima. Gracias. Y tú también, ahorita. Ah, sí, es de confecciones, Yoli. No me digas. Oye, estás fabuloso. Pero por favor, pasen. Ah, mira, yo voy a buscar a Rubén y luego los alcanzo, ¿sí? Ok. Está por ahí. Marcia, quería preguntarte algo. Dime, ¿qué es lo que realmente pretendes con esta reunión? ¿Qué realmente pretendo? Yolanda, ¿yolanda no te lo ha dicho? Bueno, lo que quiero es que Francisco se dé cuenta de lo injusto que es con María y Miria. Y el que no quiera recibirla en su casa, yo he propiciado un encuentro en la mía. Eso es todo. Claro que nos conocemos y nos hemos visto en otra fiesta. Soy muy amigo de Marcia y Rubén desde hace muchos años. Y además trabajo con tu primo Alejandro en algunas áreas de promoción de confecciones Yoli. Ah, él y Ernesto Ledesma son básicamente los que manejan toda la publicidad de la empresa. Y a pesar de eso, apenas nos vemos. Sí, es lo mismo que le pasa a papá y a tío Francisco. Están tan ocupados haciendo dinero. Hablando de Francisco y el que llega. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ay, Marcia. Hola, Marcia. ¿Cómo estás? Hola. Qué mujer tan bonita tienes, Francisco. Gracias. Por Dios, Marcia. Y de su hija, ¿qué opinas? Ah, que es una chiquilla tan linda como su madre. Tú se quieres halagado. Hortensia y Laurita ya llegaron. Sí, a Laurita la estoy viendo. Pero, ¿y Hortensia? Ah, está en el saloncito con Esteban. Pues vamos a reunirnos con ellos. No, no, perdón. Que vayan Yolanda y Gaby. A ti te llevo al bar para mostrarte un vino francés excelente que te tengo reservado. No te pongas celosa que enseguida te lo devuelvo. Descuida. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señor Doñez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Para qué me has traído aquí? ¿Qué quieres decirme? Bueno, solamente comentar un poco lo de nuestro Blanco. Me he pasado casi todo el día con ella. ¿Y por fin quiénes vienen de ella? Bueno, María Emilia y la abuela. Mi hermano no pudo, tenía trabajo. Lo estoy deseando que lleguen. Imagínese si ella llega a arrepentirse. Pero no, no. No, no creo que se atreva. Yo he estado preguntándome si en lugar de conseguir lo que te propones resulta lo contrario. Es decir, si esa joven se desenvuelve bien, se hace un buen papel, el efecto sería contraproducente. Yo no tendría más remedio que reconocerlo. Además, que estos métodos no me gustan. ¿Y usted prefiere que Alex convierta de hoy para mañana a María Emilia en su esposa? No, no, eso no puede ser. Eso no debe ser. Pero te repito que puede salirte el tiro por la culata. Mi justificación para ponerme ese matrimonio es la situación de esa muchacha. Y si él nos prueba que...